Santiago y hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl 11 grados la temperatura actual en Santiago 26 es la máxima que se espera para hoy en Concepción 19 en Iquique 24 será la máxima y en la península Antártica 0 grados 0 grados bueno ya estamos con Ernesto Tones, con Patricio Zapata y el señor Luis Larraín debe estar todavía celebrando ¿no es cierto? bien merecido que celebre sí, lo vieron en un estado penoso como a las 3 de la mañana penoso no, maravilloso no, no, partió maravilloso pero al final es que la copa era muy grande sacaron una copa de adentro bueno, te esperamos Luis, supongo que está en camino Luis Larraín ¿no? está llegando, está estacionando, perfecto bueno, hoy Claudio Bravo es el mejor arquero de toda la historia de Chile o sigue siendo el zapito lindo es muy difícil hacer esas comparaciones pero viste que nos gusta siempre pero claro, cuál es el mejor arquero de la historia, el del mundo o cuál es el, si era Maradona o Messi claro o Pelé, ahora es, si es el zapito Livington o Claudio Bravo claro Claudio Bravo estuvo notable ayer aunque me ganó al equipo, al equipo de Mis Amores es un gran River el River yo soy de River tú eres de River sí ah, qué bien yo soy de Racing yo soy de Racing mira tú sí este, Luis Larraín llegó sí llegó, escuchaste lo que te pelaron acá, ¿no? que la copa había sido muy grande que estabas en estado penoso a las 2 de la mañana te vieron por ahí te vieron celebrando o sea, un poquito antes de las 2 de la mañana pero por muchas razones estaba con un amigo de Ernesto ¿ah, sí? ¿qué estaban haciendo? no, porque con el programa ah, sí, con el programa, por supuesto con el programa de la tele pero, bien por Católica con otro amigo tuyo que estaba Pirincho Navarrete ya, invitaron a Pirincho, qué bien este, bueno, bien la Católica maravilloso, sorpresivo muy bien, sí jugaron fue fue conmovedor en verdad ver cómo los muchachos se la jugaron entera y finalmente era muy difícil sí Palestino es un equipo que bueno, el entrenador de Palestino ha sido como entrenador estrella es un equipo difícil nos habían ganado en Santa Laura 2 a 1 había que repontar el marcador y lo hicieron muy bien pusieron mucho y finalmente lograron se puede sí, un buen un buen con un resultado amplio bien felicitación una actuación de película de Vargas mete a la Católica en la Sudamericana Jason Vargas sí, es un jugador bien, ¿eh? bien Jason el año pasado la Católica hizo la Copa UC que es de de sub-17 y Jason Vargas tenía 17 años y fue la estrella de ese campeonato y ahora con 18 años también es un gran jugador bueno eso es en cuanto a la Católica ¿qué pasó con los demás? no, 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 el último partido sí nada, nada hacía el silencio total bueno, y el músculo duerme y la ambición descansa ah, el tanguero bueno, mientras tanto siguen las conversaciones en la NFP siguen ahí reunidos a ver qué va a suceder los dirigentes que quieren impugnar el millonario acuerdo de los premios entre la NFP y la selección los premios de San Paoli que supieron eso ¿qué pasa con esas platas de San Paoli Luis Larraín que si las tiene fuera en un paraíso fiscal no, no, no no se sabe nada no tengo información al respecto la verdad que no ¿no la van a revisar? no sé, puede ser pero hay muchas hay muchas cosas que que hay que revisar primero en lo que ha sido la investigación de todos los hechos que que se desencadenaron aunque no empezaron con con la ida de Sergio Jado a los Estados Unidos y y su declaración de culpabilidad respecto a los a los sobornos son muchas las situaciones que investigar se están investigando mucho, mucho y yo lo particular no me he metido en ese tema digamos bueno pero ¿cuándo ¿cuándo van a definir? ¿cuándo van a votar por Salas? el día 4 de enero no, no es Salas Salas Salas, digo o Salas o Milad Milad yo me acordaba Cecilia Patricio Zapata el lunes pasado dijimos un par de cosas sobre ese tema y ahora la elección se viene la elección de la NFP se viene pero yo quería decir lo siguiente esto va a darle una flor a la gente de del aire libre porque de repente quizá alguno piensa que nosotros nos salimos de nuestro giro y nos ponemos a hablar de fútbol yo escuché en los últimos días dos buenísimas entrevistas una a Milad creo que fue el jueves y una a Salas el viernes por el Toño Prieto por el polaco Goldberg por Patricio Muñoz que bueno son muy buenos yo se los quiero decir aquí al aire al aire buenas entrevistas buenas entrevistas incisivas y uno como ciudadano del planeta fútbol se va haciendo una idea y a mí por lo menos me quedó me confirmé una muy buena impresión de Arturo Salá que siempre le he tenido y la verdad es que me dejó muchísimas dudas el planteamiento del presidente de Curicó de Milad y creo que esas entrevistas bien hechas esas entrevistas agudas le ayudan al ciudadano no tenemos derecho a voto esto lo van a decidir los 32 no cierto presidentes de clubes entre los cuales Lucho tiene el privilegio de tener derecho a voto pero el resto va a tener que mirar pero de alguna manera no puede influir y entrevistas como las que se hicieron al aire libre ayudan ayudan mucho así que mis felicitaciones a los periodistas de cooperativas del área deportiva por su proyecto super bueno super bueno y Luis conociste tú el informe de Ramiro Mendoza si si es un informe es tan terrible como dicen o sea es muy preocupante porque da cuenta de de una situación generalizada de falta de controles en interior de la NFP y del del gobierno corporativo de la NFP que que permitió que de alguna manera eh eh Sergio Jadwe y Nivaldo Jaque aparentemente hicieran lo que quisieran hay cuestiones que tienen que ver con con ciertas formalidades incluso eh como por ejemplo los informes de auditoría eh que que simplemente no se cumplieron y ahí hay que hay que ver cuáles son las responsabilidades no sé hay por darle un ejemplo un cuando una una compañía de auditores va a hacer un un informe sobre sobre los estados financieros lo que pide son eh generalmente los balances foliados y firmados ya foliados y firmados significa que lleva un número cada hoja y que están firmados por por el gerente de manera que una vez que se entregan esos esos resultados eh no se puedan alterar ¿sí? En cambio en 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 la contabilidad de de la NFP y del COL que es el comité organizador local de de la Copa América eh una gran cantidad de documentos estaban en planillas Excel eh entonces usted entrega esa planilla Excel pero el día de mañana puede cambiar la planilla Excel ¿eh? y y nada certifica digamos que el lo mismo el mismo documento que usted tuvo a la vista ese es un ejemplo nada más para decirle la gran cantidad de cosas que que tienen que ver con lo que los los auditores llaman el ambiente de control de la NFP ahora de allí también se eh dan a conocer varias situaciones de traspasos de dinero entre la NFP y el comité organizador local este de la Copa América que no están explicados no están explicados y en algunos casos hay hay dinero que falta en otros casos hay hay movimientos contables que son por ejemplo de un lado a otro y después de ese otro lado al 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 original sin que sin que haya ninguna explicación lógica para que ello haya ocurrido así entonces eh sobre la base de ese informe que es un informe eh una auditoría de control financiero se se van a realizar lo que se llaman auditorías forenses auditoría forense con su palabra medio macabra lo indica eso te iba a decir las auditorías forense van ya a un hecho determinado claro no una autopsia claro no no es lo mismo pero las cifras son siderales tratan de de identificar qué pasó con este movimiento dinero de acá hacia allá y le sigue la pista a ver finalmente qué es lo que sucedió esa es la etapa en que se se debe entrar ahora ahora cuando uno lee las cifras los aportes la common ball cuarenta y tres mil trescientos setenta y ocho millones de pesos recaudación por estadio diecinueve mil doscientos cuarenta o sea cuarenta y dos millones y así sucesivamente y los gastos que están consignados son enormes también por ejemplo doscientos noventa y siete millones quinientos sesenta y siete mil pesos en comunicaciones cuatrocientos sesenta y cinco millones de pesos y tantos más este en gastos generales en los campos de entrenamiento y la caja chica doscientos diecinueve millones ochocientos setenta y ocho mil pesos la caja chica cómo será la caja claro bueno entonces eso es lo 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 interesante de este informe de Ramiro Mendoza que estaba ahí eh haciendo todo la 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 estudio esto la extraña venta de las entradas bueno en fin no hay ahí es una si uno se pone a leer en detalles que a mí me no sé por qué me he puesto a observar esto con detenimiento porque me llama la atención curiosidad y lo de Blatter y lo de y lo de Platini bueno ya así ha sido este año pues tuvimos 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 tocando el cielo con con la Copa América y toda la emoción que significa y ahora estamos mirando el infierno de las cuentas y claro y qué va a hacer San Paoli bueno no sé él ha declarado de que él tiene que esperar el resultado de las elecciones que se realizan el 4 de enero para ver quiénes son las personas que dirigen la NFP y cuáles son las condiciones en las cuales él podría trabajar me parece que es lo prudente de hacer pero es cierto que él dijo que están haciendo con él lo mismo que hicieron con Bielsa la verdad es que no lo sé yo leí una declaración pero ya no sé a veces qué es lo que es verdad o no cuando uno lee la prensa y en todo caso que si es más que si San Paoli se va volvería estarían pensando en Bielsa que vuelva ¿les gustaría a usted? si tú me preguntas si me gusta Bielsa sí pero que vuelva lo que hizo no sé yo creo que ahora lo mejor es que siguiera San Paoli desde el punto de vista futbolístico pero si se va si se van a mí Bielsa siempre me gustó siempre encontré que le hizo un aporte muy fuerte al fútbol chileno es más ahora lo único que quiero es que nunca más haya un Jadwe claro si me preguntas qué es lo que no quiero nunca más un tunante megalómano qué horror de qué persona nunca más pero y se eligió a este señor bueno señor digo en términos amplios además me gusta cuando empiezan a especular si no San Paoli o sea porque estaría iría al puesto este allá del que dejó el Guardiola este y qué sé yo y va es como parecido a la política ¿no? sí ya tiene algunos de los vicios también de la política desgraciadamente bueno las elecciones en España la noticia internacional sin lugar a dudas del día que gana no es cierto la derecha la centro derecha pero sin mayoría bueno señor Néstor Tone con unas comillas con unas comillas porque todavía no se sabe el proceso de cómo se elige el presidente del gobierno español es muy interesante y se conoce poco pero mira es un sistema parlamentario un sistema parlamentario claro pero es el rey que va y que tiene que claro como el jefe de Estado que le encarga Inglaterra igual también que tiene que ir y preguntar le encarga formar un gobierno y ese gobierno tiene que ser ahora es compleja la situación que quedó para la gobernabilidad porque no es muy clara no es muy clara mira ganó el PP sacó 123 escaños escaños y pero pero bajó de 186 una caída fuerte pero no un derrumbe que que lo lleva a una situación como se esperaba de que podía haber un defonde vía ciudadanos ciudadanos en este sentido fue donde había esperanzas de que que esa que ese centro liberal etcétera sacara mayor votación y sacó menos de lo esperado entonces de una parte el PP se desangró menos para allá de otra pero de otra parte la suma de un gobierno que podría tener alguna lógica entre PP y Ciudadanos no dan los números y de otra parte Ciudadanos ha planteado que no iría en un gobierno con el PP el partido socialista tuvo una pérdida de 110 a 90 pero digamos paró el ritmo de la caída lo mantuvo Andalucía en fin mostró que que terminó la caída fuerte y que comienza a rearmarse en torno a Sánchez Podemos tiene un muy buen resultado para mí el gran ganador pero tiene un buen resultado pero te digo con una con un elemento que hay que considerar que que la votación de Podemos lo que da 69 es Podemos y sus aliados y sus expresiones locales que muchas veces son muy diferentes es diferente la de Cataluña es diferente la de Madrid la de Madrid esta señora la jueza va por poder pero recordemos que Podemos es el movimiento que sale del liderazgo de los indignados para que hagamos es que no todo el mundo sabe bueno ya es el movimiento que viene de los indignados con la realidad española lo dirige Pablo Iglesias y y hay gente que viene de la izquierda es una legión extranjera en cierta medida porque vienen de diferentes partes del movimiento social de la izquierda unida que se defonda la izquierda unida en fin pero que tiene una 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 situación en formación en ebullición y por lo tanto se transforma en una fuerza muy importante está ahí ahora si tú reduces al Podemos Clásicos Clásicos tienes una situación más cerca de Ciudadanos pero en todo caso son estos elementos locales que son diferentes entre sí por lo tanto yo lo que digo es moderar el juicio como siempre como siempre moderar el juicio con respecto a lo que hay ahí adentro la impresión de que quedó quedó una situación muy empatada muy complicada de armar gobierno porque la fuerza por así decirlo si uno agrupa centro izquierda con centro derecha quedaron prácticamente empatados los bloques y por otro lado hay muchas complejidades por lo que señalaba recién Ernesto en las autonomías digamos en las regiones digamos donde hay alianzas con uno hay alianzas con otro y eso en algunos casos va a permitir gobernar en otros va a ser más difícil y yo creo que bueno ahí se impone una necesidad de mucha madurez en la política española porque la verdad significa que los españoles van a tener que negociar de una forma como no lo han hecho nunca pero se terminó el bipartidismo que era el gran objetivo de Iglesias se terminó hasta por ahí porque no se terminó en que quedaron cuatro iguales bueno pero la puña que metió es potentísima pero si eso se sabía que venía eso ya estaba hecho pero yo pensé que Ciudadanos le iba a ir mejor ya estaba hecho yo también pensé que a Ciudadanos le iba a ir mejor pero quedó quedaron cuatro partidos grandes por decirlo así y lo otro es más bien moneda o sea chaucha lo que es interesante como se decía antiguamente pero son partidos muy nuevos recordemos cuántos años tiene Podemos a mí me parece increíble pero te estoy diciendo quedaron cuatro partidos quedaron cuatro partidos ahora cuidado con hacer comparaciones rápidas porque fíjate cuando tú hablas de la centro derecha española y tú podrías meter ahí al PP y a Ciudadanos diablo no es que sea muy claro que tú los puedas poner juntos ni tampoco que puedes poner junto al PSOE al Podemos si puedes poner junto al PSOE y parte del Podemos y comprendes tú es mucho más complicado el armado porque porque expresan culturas distintas entonces lo único que yo estoy diciendo es que es una cuestión muy compleja se decía la famosa frase de Felipe González que decía el problema es que estamos llegando a un sistema italiano pero no hay italiano claro porque los italianos con un sistema así pueden llegar a acuerdos pero nosotros no estamos acostumbrados entonces un sistema italiano sin italiano es terrible pero vamos a ver qué pasa realmente es muy interesante la otra cosa interesante para futuro Cecilia es que si estos movimientos emergentes que surgen en un momento de cierto desprestigio de los políticos tradicionales es una cuestión que se va a generalizar o no y hay que estar atento a lo que sucede en otros lugares y en particular en Chile también digamos donde los partidos políticos tradicionales están con muy baja popularidad y han estado sujetos también en el caso de España a corrupción por ejemplo importante o sea olvídate lo nuestro no lo nuestro es la caja chica el tecito con leche es la caja chica comparado con los estándulos de corrupción allá en Brasil y en otras partes entonces pero también la pregunta es si es que eso se logra articular en la forma de movimientos o partidos nuevos que empiecen a disputar la hegemonía de los más grandes es un panorama diferente hay un cambio profundo no sé a quién se lo escuchaba que decía que ya hubiera querido Marco Enrique Ominami lo que logró Iglesia pero acuérdate que Marco Enrique sacó 20% de los votos en la elección presidencial pero por la cantidad de gente que pone en el parlamento en el parlamento del partido no pero es que fíjate que Pablo Iglesias su discurso lo ha moderado enormemente no quiso ir con la izquierda unida con la unidad con la llamada unidad popular no confundir con otra unidad popular digo con la llamada unidad popular y y la unidad popular esta se desfondó completamente fíjate que pasó de 11 a 2 a 2 elegidos porque claro capitaliza Podemos todo eso Podemos que aparecía una cosa muy de izquierda se corre al centro entonces tenemos una situación y yo creo que no le hacemos un favor a Pablo Iglesias en comparaciones con Marco Enrique Ominami no 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 era la comparación decir que ya hubiera querido Marco Enrique Ominami lograr lo que logró Pablo Pablo Iglesias Pablo Iglesias eso es lo que se no lo merece ¿por qué? no merece Pablo Iglesias que lo comparen ¿por qué? con Marco Enrique Ominami es como no porque Pablo Iglesias hizo una construcción muy interesante y Marco Enrique a partir del movimiento todo muestra que no no hay no hay partido no hay y ahora también han surgido cosas que no son bonitas estéticas deseables de eso no se salva nadie deseables digo yo este señor Zapata yo yo tengo a ver ¿cuál es el sentido que nosotros dediquemos una vez al mes más o menos un buen espacio del programa a hablar de de cosas internacionales más allá del del gusto placer o de una cuestión intelectual entretenida yo siento que uno siempre está tratando de mirar para aprender para aprender de lo que está pasando en el mundo y en qué sentido podemos aprender cosas para nosotros como chilenos sin caer en la tendencia mecanicista de extrapolar porque claro también somos de repente un poquito precipitados para tratar de traer la última moda y si hace 20 años puede haber sido Tony Blair y antes fue Macri y siempre estamos tratando de traer para acá yo he estado escuchando en estos días a la gente de la derecha corriendo muy rápidamente detrás del Cambiemos de Macri yo creo que en general las cosas no son extrapolables no son importables en ningún sentido pero si se puede aprender si se puede aprender y yo por lo menos lo que rescato de lo que está pasando en España y la elección de ayer es parte de ese proceso es como una democracia que tuvo una transición que en un momento dado fue altamente valorada una transición que fue objeto de elogio dentro y fuera un país que había venido saliendo de una tremenda crisis porque la guerra civil española fue la más grande tragedia que pudo vivir un pueblo y cómo lograron salir de la dictadura franquista cómo encontraron paz prosperidad durante 25 años cómo lograron integración pero darnos cuenta que esas cosas no están aseguradas no están garantizadas porque hoy día hay un cuestionamiento hay un cuestionamiento con justicia sin justicia un cuestionamiento que a veces es ponderado a veces es súper irreflexivo una sociedad donde se cuestiona desde la forma de Estado pasamos a una federación en España o seguimos siendo un Estado unitario incluso el carácter monárquico republicano de pronto aparece el cuestionamiento no solamente por los errores las gafes del ex rey Juan Carlos una sociedad donde hay una discusión bien profunda generacionalmente entonces hay un castigo a unas clases políticas que en su momento yo creo dilapidaron oportunidades creo que Rodríguez Zapatero por el PSOE Aznar por el PP no estuvieron a la altura de lo que España esperaba de ello hay un castigo y finalmente bueno ¿qué sociedad resiste con una juventud que tiene tasa de cesantía del 40% en el caso de los menores de 30 años ha sido realmente una cosa todo eso para mostrarnos que las cosas no están seguras nosotros en Chile tuvimos también una transición a mi juicio en mi opinión siempre la he pensado una muy muy positiva transición desde la dictadura a la democracia tuvimos años de paz de progreso de desarrollo económico pero siempre tiene que estar abierto y atento porque las cosas no están garantizadas y pueden haber problemas que vienen desde adentro cánceres que se van incubando dentro de los partidos políticos dentro de las instituciones cambios que vienen desde afuera desafíos nuevos puede ser desafío económico entonces lo de España me parece súper interesante repito no hay que trasladar las cosas no hay que trasladar las cosas pero hay que saber aprender y nosotros como país y creo que es un desafío para la para la para la representación política para los partidos para las instituciones incluso para los que opinamos en estas cosas para los ciudadanos en general de cuidar cuidar nuestra nuestra democracia cuidar nuestra institución oye Patricio yo quisiera decir una cosa si ustedes me permiten por ser el más viejo también yo conocí la España de Franco conocí la España de Franco yo fui a España en el año 65 era 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 adolescente aclarémoslo era adolescente conocí la España de Franco ustedes no saben cuando tú pasabas de Francia a España era como que salías de Europa era otro mundo los españoles escuchaban bolero lo que no está mal y tenían unos bigotitos así recortados y era un país muy pobre lo que significó yo el año 74 participé en una en un congreso clandestino del Partido Comunista Español el año 74 se reuní fui a España clandestinamente es decir todavía no se podían reunir los partidos a Felipe González lo conocía en Francia cuando se llamaba Isidoro entonces lo que te quiero señalar es que el salto de España a un a Europa a una sociedad desarrollada con todos sus problemas es una cosa enorme que ha construido la democracia española ahora tiene miles de problemas tiene que entrar en otra etapa hay cosas que no hizo bien etcétera pero es para reforzar tu opinión es para reforzar tu opinión es decir lo que ha significado eso lo que hizo la democracia por España es mucho ahora con muchos defectos con todas las costuras estas que salen las hilachas colgando que le salen y pero parten de una situación completamente mejor para abrirse a esta nueva etapa de la democracia ahora muy corto Cecilia pero en la misma línea el punto es que yo siento que cuando llega la hora de las elecciones ese hecho grueso de que se hizo una cosa maravillosa en España y creo que en Chile también no es lo que lleva a la gente especialmente a los más jóvenes a votar porque 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 tú no puedes seguir digamos eternamente diciéndole a los ciudadanos mire hicimos cosas tan notables nosotros hace 10, 20, 25 años acuérdense como era antes porque la gente más joven indudablemente está pensando a 20 años hacia el futuro y aquí hay una anécdota de cuando los sandinistas perdieron la elección de 1988 estaba Daniel Ortega recibiendo los cómputos y los compañeros de Daniel Ortega le decían uno tras otro cómo es tan mal agradecida la gente de que nosotros que sacamos a Somoza nosotros que hicimos todo el costo que pagamos con sangre y alguien dijo bueno pero si las elecciones no son para agradecer si uno quiere agradecer uno hace una estatua si uno quiere hacer un reconocimiento uno da una medalla las elecciones son para el futuro las elecciones son el momento en que la gente piensa en sus hijos y yo creo que la generación española que hizo esa maravillosa transición y esa democracia merece muchas medallas pero para ganar elecciones y competir uno tiene que mostrar proyectos de futuro que sean atractivos con candidatos que son muy competitivos Albert Rivera y Pablo Iglesias son competitivos y son atractivos yo valoro que Pedro Sánchez haya parado la sangría porque a mí por lo menos me parece que el PSOE sigue teniendo mucho que ofrecer para el futuro español pero tú no puedes ganar elecciones en base a lo que hiciste sobre todo yo creo que hay un factor que es muy difícil de ponderar algo mencionó Patricio España fue uno de los países más afectados por la crisis financiera del año 2008 las tasas de desempleo entre los jóvenes del 30% son cuestiones y tasas globales de desempleo de 20% imagínense uno escucha a cada rato situaciones en España digamos de gente que está en paro como dicen ellos y que no significa una paralización ilegal digamos una paralización obligada a sus funciones porque es cuando quedan sin trabajo o sea un país que sufrió tan fuertemente la crisis financiera del año 2008 dentro de todo ha manejado esa situación con los cambios que son necesarios en una democracia para salir de ese tipo de situaciones pero también sin sin que se haya producido un caos con un manejo de la economía pese a que el PP ha sido desfavorecido en esta elección por una pérdida importante de votos y de escaños sin embargo dentro de todo si uno mira las economías europeas la economía española es una economía que ya se ve que está en un paso hacia salir de la crisis cosa que otras economías europeas no han logrado de manera que yo creo que es saludable que los países en definitiva con sus sistemas democráticos sean capaces de afrontar crisis tan severas como esta y salir adelante ya veremos que es lo que le ofrecen a los españoles estas nuevas fuerzas y como va a evolucionar la política en adelante ahora dos preguntas les quería hacer una que el fin de semana escuchaba una reflexión de una persona que decía que estaba tan indignada acá en Chile que hasta cuando esto que decía Patricio que el miedo mira lo que logramos como salimos de la dictadura la transición que hicimos y que capturan los votos yo no voy a votar más por estar enojada con la concentración con la nueva mayoría que si hubo eso un poco y también lo otro es en España esta crisis económica y todo lo que tuvo que hacer Rajoy en qué contexto se hace ese ajuste digamos qué derechos sociales se perdieron si mira finalmente finalmente dos cosas Ernesto primero es ver el papel del hombre en la historia porque no podemos decir que Rodríguez Zapatero lo hizo muy bien era una figura nueva con carita de Bambi que lleno de buena voluntad pero no lo hizo bien como no lo hizo bien Aznar con su pinta de peluquero de provincia de película española de los años 50 tampoco tampoco lo hizo muy bien entonces la figura y ahí hay figuras como Felipe González que sigue siendo un aporte sabio a la sociedad española ¿cuál sería cuál sería el personaje que tú le asignarías es que tú hablas de sabio o sea es un poco segable ya le buscaremos a Felipe González Felipe González porque es un ayornado total entonces por eso lo ama Ernesto lo que te digo es que es un hombre que está vigente en sus opiniones esa gente que fue de izquierda y que van poniéndose viejos y van pasándose para el otro lado hay otros que se ponen que se ponen que son de izquierda y terminan de otra izquierda si pues son los menos no son muchos muchos bueno es que no yo no conozco ninguno entonces este te presentan te los puedo presentar no te vas a tener muchas preguntas si no quiere uno yo quiero uno por supuesto oigan pero la pregunta que les hice que no tengo que ir a comerciales lo que te digo yo es lo siguiente que en España claro Rajoy para ser realista no podemos decir que el estado de bienestar español desapareció el estado de bienestar español fue en alguna medida por toda la política de Rajoy fue afectado pero no desapareció y eso te muestra la solidez de una construcción también y yo creo que en esa solidez de esa construcción van a haber cosas que van a ser recuperadas en una situación más normal de España yo sobre ese tema quería decir que claro no ha desaparecido el estado de bienestar todos los países europeos sobre todo tienen distintos niveles y profundidades de su estado de bienestar pero los estados de bienestar siempre están sujetos a los ciclos económicos es imposible aislar totalmente lo que sucede en la economía de un país lo que sucede en la economía mundial con los beneficios que se entregan a la gente eso es así entonces por mucho que uno trate de llevar eso a derechos en definitiva son derechos que dependen para su ejercicio de los recursos con que se cuenta claro porque por ejemplo que dice Pablo Iglesias blindar los derechos sociales blindarlos quiere decir asegurarlos más pero no que hayan vos miras comerciales y seguimos con un blindado el blindado se puede ir a pique con todos los derechos sociales y eso es lo que sucede con la economía hay decisiones políticas donde tú pones ciertas prioridades si ese es el tema vamos a comerciales y seguimos estamos muy ya estamos muy lócidos enseñar arte es formar sujetos críticos y eso siempre es una amenaza dice el doctor en educación y experto en didáctica de la estética y Manola Aguirre quien de visita en la Universidad Alberto Hurtado señaló la relevancia de la educación artística para los niños parte de su reflexión está publicada en el sitio www.cambialmundo.cl cambialmundo Universidad Alberto Hurtado comerciales y seguimos entonces con Ernesto Otone con Patricio Zapata y Luis Larraín la excelencia académica es el centro del proyecto educativo de la Universidad Alberto Hurtado contamos con profesores que destacan por su vocación de servicio público y el 81% de ellos cuenta con estudios de doctorado y magíster en las más prestigiosas universidades de Chile y el mundo posgrados Universidad Alberto Hurtado entre las 5 mejores universidades chilenas no tradicionales acreditada por 5 años en las 5 áreas de evaluación más información en www.posgrados.uaaburtado.cl en el mundo cada 30 segundos 126 personas nacen se mandan 102 millones de mails se crean 35 dominios de internet 2 millones de personas dan un like en Facebook aterrizan 29 aviones y despegan 25 23.500 aplicaciones son descargadas hay 1 millón de búsquedas en Google y tú acabas de perder 30 segundos el futuro es hoy es Acer con el nuevo notebook 2 en 1 Aspire R3 que tiene todo el poder de los procesadores Intel renueva ahora tu notebook con Acer e Intel en Sheraton Santiago tu sueño se hace en realidad organiza con nosotros la fiesta de matrimonio perfecta y podrás acceder a múltiples beneficios exclusivos y puntos canjeables por noches gratis en más de 1,100 hoteles y resorts en todo el mundo consulta por las diversas alternativas que Sheraton Santiago tiene para ti con valores desde 45.500 pesos masiva por persona disfruta momentos mágicos informaciones y reservas al teléfono 22 707 0182 papá puedo hablar contigo de hombre a hombre si claro hijo dime papá última vez que me sacas el auto vale pero hijo si fuese una vez lo dejé justo donde estaba y lo dejé en el piecito ya bueno papá pero para otra me lo pedí primero ahora tu también podrás tener el tuyo exige tu autito rally mobile de colección haciendo tu cambio de aceite en estaciones de servicio COPEC y lubricentros adheridos son 4 modelos distintos y uno puede ser tuyo ya lo sabes ahora los grandes se entretienen como chicos con los super autitos de rally mobile bases legales en COPEC.cl slash lubricantes tu auto intenta decirte algo tu auto necesita Hankook la marca de neumáticos de alta gama que te ofrece la mayor seguridad y desempeño porque su tecnología coreana ha sido sinónimo de confianza para grandes marcas de auto al elegir Hankook escoges calidad seguridad y alto rendimiento encuéntralos en www.hankook.cl y en nuestras redes sociales Hankook driving motion respalda y garantiza DERCO ponle oreja a la música chilena descubre y conoce a los nuevos talentos de la música nacional ingresa a ponleoreja.gov.cl y recomienda escucha y comparte a tus músicos favoritos tu click hará que los conozcan en todo el país y los dos más recomendados viajarán en febrero próximo a Valparaíso para ser parte del festival Rocódromo 2016 ponle oreja a la música chilena consejo de fomento de la música nacional del consejo nacional de la cultura y las artes gobierno de Chile ven a disfrutar un día en familia al restaurante Hermuschner de Mayoco contamos con piscina cancha de fútbol baby tenis juegos infantiles juegos de salón y todo en un entorno privilegiado a sólo 20 minutos del centro de Santiago por la autopista del sol y no te olvides consultar por la promoción verano 2016 sábado domingo y festivos fiscina y almuerzo adultos por sólo 14.900 pesos días de semana 11.900 pesos niños todos los días por sólo 9.900 pesos para más información visita centrodeventosmunedge.cl Así era Avenida Las Condes Ahora reina la armonía La nueva casa de Subaru en Avenida Las Condes 10.740 marcó la diferencia te invitamos a conocer el nuevo centro de ventas y servicio de Indumotora One modernas instalaciones donde disfrutarás de un servicio de excelencia con un equipo humano preparado para hacerte vivir una experiencia única visítanos y te sorprenderás confía es un Subaru Subaru Chile una empresa Indumotora Y este regalo es de los pasajeros del metro para el reyetorero que escucha música sin audífonos ¿Ah? ¿Qué? Y adivinen qué es unos audífonos En Líder la Navidad alcanza para todos por eso aquí nadie se queda sin su regalo Líder Precios Bajos todos los días Cámara Chilena de la Construcción por un país mejor 12 grados 12 grados en Santiago Hola soy Lucía soy bioquímica y yo construyo nuevas fronteras del conocimiento Mi nombre es Sergio soy maestro enferrador y yo construyo obras que me llenan de orgullo Soy Claudia jefe de obra y construyo un centro de salud para nuestra ciudad porque construir Chile es obra de todos los constructores estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor sigamos avanzando juntos Cámara Chilena de la Construcción obra de constructores obra de todos Cooperativa 20 minutos para las 10 20 minutos para las 10 Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar El primer café continúa una nueva mañana en Cooperativa Seguimos Digámoslo El primer café es increíble todo lo que pasa en 15 segundos por ejemplo en 15 segundos se envían 51 millones de mail y hay más de medio millón de búsquedas en internet y tú acabas de perder 15 segundos el futuro es hoy es EISER con todo el poder de los procesadores Intel Ernesto Tone Patricio Zapata Luis Larraín ¿Qué quedamos? Tú nos leías algunos Twitter entonces no lo que quiero decir es que efectivamente en el Podemos es un movimiento en el cual hay orígenes muy distintas y todavía hay mucha ebullición eso es lo que quería decir entre ellos hay uno un sector que ama el ALBA lo bolivariano y los regímenes que yo llamo neojacobino que se formaron en América Latina y entre ellos Chávez y a mí me parece eso tremendamente negativo tremendamente negativo y contradictorio con todo discurso del libertario pero es parte de la ebullición de ese movimiento todavía no sabemos lo que va a hacer Podemos al final del cuento porque ahora por primera vez Podemos va a tener representantes en el parlamento responsabilidad va a tener que proponer y no solamente criticar y va a tener que diseñar una política frente a Europa en fin se pusieron pantalones largos en las próximas elecciones ustedes creen que la nueva mayoría o la concertación puede hacer todavía un llamado a esto cuidemos lo que hemos logrado voten bien piénsenlo etcétera etcétera mira cuidar lo logrado siempre hay que hacerlo yo creo pero que ese argumento sea para llamar al voto yo entiendo pero eso por lo menos yo lo tengo claro hace mucho tiempo la gente no vota por el pasado la gente vota por el futuro y esto está pasando hace mucho tiempo en ese sentido pero hacer tal como a ti te preocupa Cecilia y a mi me parece estupendo esa preocupación tuya por la educación cívica por esto hay que también explicar que la democracia no es un don no es una cosa que crece en los árboles es una construcción difícil laboriosa y eso hay que explicárselo a las jóvenes generaciones pero al mismo tiempo saber que la gente vota por el futuro y por lo tanto hay que conjugar ambas cosas no puede ser el discurso de la centro izquierda miren que bien lo hicimos a propósito de futuro si volvemos a Chile este fin de semana fue el gran lanzamiento de Chile vamos ¿estuvo Luis Larraín ahí? si estuve cuente cuente la interna ¿cómo estuvo eso? yo creo que fue es un buen esfuerzo yo creo que el concepto que hay detrás ahí es que la derecha o la centro derecha como se le quiere llamar en general ha tenido muchas más dificultades para formar alianzas políticas que la centro izquierda es un hecho digamos la derecha lo que ha logrado hacer a veces con éxito a veces no son pactos electorales en el fondo en el fondo es eso pero un sistema de actuación conjunta donde haya vocerías nominadas de común acuerdo varios movimientos que reflejen alguna diversidad dentro del grupo de partidos no lo había tenido hasta la fecha y una preocupación también por ser más explícito y más claro en cuáles son las ideas que hay detrás y cuáles son las ofertas digamos que se le puede hacer al país en distintas materias yo en ese sentido siendo independiente valoro el esfuerzo que se está haciendo en Chile vamos porque creo que está demostrando que hay una vocación una vocación de formar una coalición política que en definitiva lleve a que esto vaya más allá de la próxima elección yo creo que un problema que tuvo por ejemplo la derecha o la centro derecha fue que después del gobierno de Sebastián Piñera eso no se manifestó en una fuerza política que pudiera competir con éxito en la elección siguiente entonces creo que se están enmendando errores creo que hay una diversidad ayer en los discursos hablaron los cuatro presidentes de los partidos en los discursos de cada uno se notaron los énfasis por ejemplo para ser claro Felipe Kast muy claramente dio un énfasis distinto se declaró liberal dijo que ellos tenían una posición distinta a la de otros partidos respecto a temas como el acuerdo de Unión Civil y otras cosas más y que él pedía respeto por eso y yo creo que fue fue un un buen acto donde además se sumaron una serie de independientes a este al consejo político de este de este movimiento pero Sebastián Piñera sigue siendo el gran se ve ya se perfila como el líder de ese Chile Vamos porque si tú me preguntas quién fue el más aplaudido fue Sebastián Piñera y yo creo que eso responde a una a una realidad él fue presidente de Chile y yo creo que en los momentos que estamos viviendo hoy día también él representa algo que es una cierta certeza de las cosas certeza que se ha perdido durante estos años en la cual la gente está un poco desorientada respecto a hacia dónde vamos y yo creo que por eso él tiene alguna fortaleza política como la tienen otros políticos que no son precisamente del mismo pensamiento de él pero la gente hace de alguna manera recuerdos y ve que allí ¿Y Osandón? ¿Cómo apuntaba? No, Osandón también fue aplaudido estaba ahí dentro de los de los líderes de de renovación nacional yo creo que fue un acto en que hubo bastante gente muchos independientes ¿Te dejó muy esperanzado? Mira con la edad se va poniendo un poquito más cauto ¿Escéptico? Yo considero considero que es el el intento más serio que yo he visto de hacer una coalición política en la centro derecha y eso me deja optimista en el sentido de que aquí hay un intento de verdad ¿Qué dijo? Sebastián Piñera Chile Vamos no es una plataforma para una persona en particular sino una plataforma para todos los chilenos también dijo más allá de los problemas Chile es un país maravilloso pero desgraciadamente no tenemos un buen gobierno pero eso gracias a Dios es pasajero por lo tanto por lo tanto la misión de Chile Vamos es convocar para construir un país mejor bueno en fin eso normal no sé gracias a Dios es pasajero gracias a Dios pasajero es natural en una democracia que todo gobierno sea cambiado ahora lo que yo quiero decir es lo siguiente también para decir lo de lo de Piñera yo creo que también Piñera es el único líder construido que tiene en este momento la derecha y naturalmente yo no sé lo de la certeza el gobierno la memoria es corta el gobierno de Piñera no tuvo grandes orientaciones en política digamos durante su gobierno lo que tuvo es también un periodo económico muy positivo una coyuntura internacional muy buena la gestión política Luis mismo lo reconocía hace algún tiempo no fue una gestión política como para pararse a aplaudir lo que pasa es que no vivió una situación económica nueva y no movió las aguas en muchas cosas entonces naturalmente hay más certeza que en un proceso de reforma donde también junto con méritos se cometen errores pero cuando tú mueves las aguas naturalmente la incertidumbre se hace mayor patricio zapata yo lo que rescato positivamente de lo que vi este fin de semana es la la aparición de gente joven de personas del mundo digámoslo así del pensamiento creo que está Hugo Herrera está Julio Samit no sé si está Pablo Ortuz la gente que se va incorporando a la política nosotros lunes a lunes hablamos a veces con pena a veces con rabia de las cosas que uno ve entonces siempre hay que valorar que haya gente joven que esté dispuesta a regalar su tiempo y su compromiso aunque sea para una opción política que a uno no le gusta así que yo lo que rescato no tengo nada contra los viejos me parece genial que estén también los experimentados que estén los que llevan pero que se vaya incorporando esa gente joven eso es una cosa y lo segundo bueno yo creo que inevitablemente vamos a tener que volver a discutir lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera en la medida en que él sea efectivamente el candidato de la derecha va a haber un debate súper importante donde él va a tratar de mostrar y sus partidarios de que fue un gran gobierno que Chile añora con nostalgia y con melancolía el retorno a los buenos años de Sebastián Piñera y otros tendremos que hacer el esfuerzo de decir con la mayor justicia posible sin pintar las cosas en forma de caricatura cuáles son las oportunidades que se perdieron durante ese gobierno yo por lo menos tengo un juicio súper crítico yo no sé si eso ha cambiado pero yo siento que Sebastián Piñera durante su gobierno fue muy rehén de una UDI que todavía era una UDI muy dura todavía era una UDI controlada por gente que venía de una trayectoria pinochetista hay cosas que Piñera no hizo que debió haber hecho que si se hubieran hecho oportunamente quien sabe cuándo sería el panorama entonces ahí hay una pregunta el Piñera que no hizo las cosas que había que hacer ¿ha cambiado o no? el Piñera que no supo leer el movimiento social el Piñera que no tenía respuesta no es el único que no supo leer el movimiento social puede que nos hayamos equivocado en la respuesta pero por lo menos hay una capacidad de sensibilidad de lo que pasa yo siento que Sebastián Piñera fue absolutamente ciego y sordo frente al movimiento social y eso le pagó un costo muy grande ahora esas son las cosas que vamos a ir a discutir si es que él es candidato él va a tener que defender su gestión bueno eso falta mucho si volvemos al país de hoy no falta tanto bueno pero mientras tanto están ocurriendo cosas súper importantes en este momento hoy se conoce el informe del Tribunal Constitucional sobre Educación y ahí yo creo que haría muy bien sobre lo que tú dices yo creo que haría muy bien el gobierno conocido este informe que se va a conocer hoy día pero con mucha rapidez esta vez porque ya no queda tiempo proponer una salida para el tema de la gratuidad que sea una salida que tome en cuenta lo del fallo para que no hayan sorpresas y que busque el mayor acuerdo posible en el Congreso también con la oposición porque son cosas que es importante tener acuerdos más allá de lo que te den los números de los votos y que se logre un acuerdo que pueda de alguna manera resolver esta situación que se pone cada vez más bochornosa ahora ahora esta mañana el rector Solesi propone postergar claro porque tiene muchas aprehensiones entonces dijo ser partidario de aplazar la postulación a las universidades dice que el detalle del fallo del tribunal constitucional tiene temor más tengo un temor más delicado que me preocupa que se pudiera fijar una pauta a lo que se viene y que se pudiera establecer un principio que pudiera dividir definitivamente o establecer definitivamente un mecanismo para lo que es la reforma a la educación superior entonces él tiene miedo que pide que no se apuren entonces hay que aplazar la postulación es una propuesta que hay otros también no es el único que lo está planteando pero es difícil porque piensa tú que el próximo domingo se conocen los resultados de la PSU y este es un ritual es un ritual que en nuestro país además que tiene un sistema no único pero muy generalizado de admisión a la universidad que no es común en otras partes del mundo hay que decirlo es un hito familiar digamos o sea cualquiera de nosotros que haya tenido un hijo que ingresa a la universidad ha visto de que las familias se movilizan en torno a esto y es una fecha y una instancia muy importante de manera que cambiarlo alterarlo es muy complejo es muy difícil y yo creo que el problema fue haber puesto esto fue un pie forzado es exactamente un pie forzado el gobierno dijo la ley de presupuesto se tiene que aprobar el día 30 de noviembre a más tardar eso es lo que establece es la única ley que tiene una fecha fija el 30 de noviembre tiene que estar aprobada la ley de presupuesto y si no se ponen de acuerdo los parlamentarios rige el proyecto del gobierno entonces lo encontraron un ambiente muy propicio como para decir bueno tenemos que tener el día 30 de noviembre lo hicieron como todo pie forzado a mata caballo y cometieron muchísimos errores de hecho la opinión pública conoció al menos 6 propuestas distintas del ministerio de educación de cómo se iba a implementar la gratuidad entonces realmente hoy día estamos en un problema y ojalá yo coincido en eso con Ernesto ojalá que por un momento sobre todo pensando que estamos hablando nada más que el año 2016 o sea aquí ni siquiera se están sembrando las bases futuras por un momento se deje de lado un poquito el ideologismo y se vean soluciones prácticas para que aquellos alumnos que de acuerdo a la promesa gubernamental iban a estudiar gratuitamente puedan hacerlo independientemente que sean de la universidad A de la universidad B que sean del CRUCH del G9 dejando de lado los intereses corporativos porque en estas opiniones de los rectores hay muchas veces intereses corporativos hay intereses de sus instituciones más que un pensamiento en nosotros tenemos que aquí tener dos cosas presentes primero que pasa con los estudiantes no se va a lograr una muy buena solución a esta altura pero una solución que sea lo mejor posible y ello requiere a lo mejor usar varios instrumentos usar instrumentos que vayan a las instituciones y el instrumento beca que sea satanizado de manera a mi modo que no corresponde y puede ser complementario al otro sistema es decir va a tener que haber una solución construida en todo caso y la ley la ley la que viene la que va a llevar esa por favor pensémosla bien antes de enviarla al parlamento antes de enviarla al parlamento y veamos muy bien los dos elementos que tienen que haber mayor igualdad mayor acceso y también proteger la calidad de esa educación que se entrega entre el 27 y el 31 de diciembre es el periodo en que los alumnos postulan a diversas universidades adcristas al sistema único de admisión ¿verdad? ahora y un detalle y te doy la palabra Patricio lo que se supo el viernes la universidad católica que decide y por amplia mayoría en la votación se adhiere a este tema de la gratuidad o sea ellos se van a van a aceptar ser yo tengo dos comentarios lo más rápido posible que estamos casi a la hora yo creo que es atendible lo que dice el rector Solesi porque él no está hablando de estudiar esto un mes está hablando de una semana ¿por qué? fíjense que hoy día al mediodía se va a difundir el fallo va a haber que leer esas 150 páginas hoy día a la tarde se va a ingresar la adecuación a la glosa mañana martes tendría que verse en la comisión de hacienda a la cámara para votarse el miércoles porque el jueves es 24 el domingo 27 tenemos los puntajes no será mejor creo yo en vez de votarlo en la cámara en 10 horas en el senado en 10 horas darse un poco más de tiempo porque es demasiado importante yo creo que lo que ha dicho el rector Solesi es digno de considerar para que no se cometan errores en una cuestión tan importante eso es un primer comentario y el segundo comentario Luis ha recordado los problemas que ha traído la manera en que se aprobó esto este año por lo menos Luis sabe que Ernesto y yo fuimos muy claros en esta materia al decir que no nos parecía una buena idea usar el instrumento de la glosa entonces es bien poco agradable el te lo dije te lo dije es bien pero bueno por lo menos a mí no me lo pueden decir pero ojo yo ahí tengo una pequeña discrepancia que es para hablar la más larga con Luis cuando cuando si tú dices ideología estás diciendo fanatismo una cosa obtusa una cosa cerrada yo estoy de acuerdo en que la ideología no ayuda dijo ideología claro ahora si si de lo que estamos hablando es de manejar ciertos principios porque fíjate que yo creo que tampoco este tipo de problemas se pueden abordar desde un simple cálculo pragmático o práctico este no es un problema de mover un montón de plata para acá o un montón de plata para allá porque fíjate que yo creo que si tú haces esta reforma sin una cierta filosofía educativa sin una cierta filosofía de sociedad tú terminas más presa de los intereses corporativos los intereses corporativos están ahí podrán ser muy legítimos están los rectores están la confech está el colegio de profesores están los papás y las mamás son todos intereses ¿cómo logras tú una reforma que no sucumba a la presión del que tiene en ese momento en ese instante un poquito más poder con ciertos principios yo creo que uno de los problemas que tuvimos este año es que no partimos con la identificación de tres o cuatro principios principios seguramente en que no vamos a estar todos de acuerdo te fijas algunos ciudadanos pensarán que los principios tienen que ser más libertad subsidiariedad otros pensaremos que tienen que ser más solidaridad o inclusión yo creo que tener un set de principios que uno los explica desde el principio permite ordenar la discusión no vamos a estar todos de acuerdo pero esto no va a ser una pelea de lucas de grupos que están peleando detrás de plata solamente yo lo que me refiero es que por ejemplo ante una solución concreta desde el punto de vista de un estudiante no haya términos proscritos como la palabra beca por ejemplo o sea si para un alumno que requiere gratuidad una beca le soluciona ese problema ¿por qué proscribirlo? es el tipo de cosas que yo me refiero desde el punto de vista del alumno porque simboliza lo que no es lo que estaban pidiendo es un cambio de otra manera yo creo que para las familias chilenas lo simbólico no es tan importante lo importante es que puedan estudiar gratuitamente las políticas públicas son políticas de construcción naturalmente con valores con orientaciones con una idea detrás ahora ni hablemos de eso porque haber partido por donde se partió con el lucro en vez de con la educación pública para mí fue un error muy grave pero y Cecilia como no nos vemos hasta el próximo lunes un saludo a todos los auditores y auditoras anticipados que tengan unas fiestas lindas con sus familias con sus hijos yo no había terminado son las 10 son las 10 no podía hacer eso además cuando se viene la navidad exactamente estoy metiendo un gol en el minuto 92 al nacimiento de Cristo lo vamos a celebrar con Ernesto y último datito recomiendo a los que le interese yo la vi la fui a ver el día del estreno Star Wars es una muy buena película no me decepcionó como fanático de la serie y recomiendo ir a verla porque lo van a pasar muy bien y con sus hijos hasta con los nietos se puede ir yo les recomiendo Blancanía y los 7 nanitos a mí me encanta no en serio me encanta no en serio ahí perdiste miles de auditores con tu ataque contra Star Wars no dije ningún ataque contra Star Wars me parece muy importante ¿cuál recomienda? yo creo que hay cosas más interesantes que ambas películas gracias Luila Raín gracias yo coincido con Luila Raín el elitismo de la católica no se sabe de la católica oye nos deseemos felices fiestas a todos los auditores yo no voy a estar el próximo lunes así que no se acabe el día de los inocentes el día de los inocentes por eso yo no me voy ya Ernesto Tone Patricio Zapata Luis La Raín que les vaya muy bien muchas gracias 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 por ver el video